Lo primero, tranquilo, porque pienso devolver hasta el último céntimo. Pero es que hay algo en este invento de Mario que... que me huele a chamusquina. Por ejemplo, si es transportable, ¿por qué no hizo la llamada desde la galería y se metió en la tienda de gramófonos para hacerla? ¡Qué sé yo! Por no mostrar el invento a todo el mundo. Está lleno de listos. A ver si a algún envidioso le va a robar la idea. Aparte, el prototipo pesa lo suyo. Pero es que eso no es todo. Es que cuando fui a la tienda a darle la enhorabuena, se comportó de una manera muy extraña. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo usted por aquí? Bueno, sorpresa. Estaba ahí al lado. Ya. ¿Qué cosas las mías? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Alguna duda sobre el telecomunicador? Estaba más tenso que la cuerda de una guitarra. Y cuando alguien está así de nervioso, es porque esconde algo. ¿Y te parece motivo suficiente como para robar el dinero? Elías, yo lo que quería era que llamases a la policía para ver si le tienen fichado o algo. Y además, ¿no te parece muy raro que no haya querido denunciar? Que no, Cañete. Que eso lo ha hecho por el tema de la patente. Que si el asunto sale en la prensa, al final, por lo que va a hacer es alargar el proceso de la patente y de... Elías, eso de la patente es otra patraña. Que me ha estado informando y resulta que se puede registrar en un solo día. ¿Ah, sí? ¿De verdad? Vaya. Bueno, pero un deslilo tiene cualquiera. Te digo yo que se nos está colando una detrás de otra. Mira, mañana mismo llamo a la policía. Y una vez que se resuelva, devolveré el dinero. Pero antes tenemos que asegurarnos. Así que no se te ocurra decirle nada a nadie. ¿Entendido? A nadie. A nadie. A nadie, a nadie. Vuelve al trabajo. A nadie. Gracias por ver el video.